El tema de la deslealtad ha estado rondando a Rafa Mora, y esta vez se ha enfrentado nuevamente a esa pregunta en la pantalla chica con el polígrafo y con Chita. El estronista ha pasado un duro momento en Sálvame junto a Macarena Millán. Tras el llamado a la cumbre de la verdad, ambos negaban cualquier tipo de falta en su relación, pero, entre la hipnosis, el polígrafo y Copérnica, la nueva máquina de la verdad, se dejó totalmente expuesto al colaborador valenciano, pues éstos señalaban que era mentira. No obstante, su pareja se mantuvo firme y lo defendió con plena confianza, mientras él cuestionaba los resultados. En medio de la situación, la ex-concursante de la Casa Fuerte continuaba depositando la confianza en su... La catalana dejó claro que ha sido muy feliz a su lado, demostrando que su compromiso no se estaba tambaleando por este escenario. Me da miedo perderte, le decía Rafa Mora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!